¿Sabéis cuál es el segundo grupo que más discos ha vendido de la historia de España? Camela. A mí me gusta Camela. Aquí la moda es decir que me gusta lo indie. O la fusión o el tecno. A mí, Camela. Porque los pueblos llenan de gente, de gente sencilla, de gente humilde. Porque no tienen patronos de multinacionales. Me gusta Camela, que empezaron a vender las cintas en la gasolinería y en los mercadillos. Y son el segundo grupo que más ha vendido. Por fin salió del armario musical José Antonio Monago. Si le gusta a Camela, ¿por qué va a seguir sufriendo en silencio más tiempo? Además, no le falta razón cuando defiende que esa música llega al corazón de la gente. Ya está bien de jingles electorales que no conectan con nadie, por ejemplo, como el de su propio partido. Salid, salid del neandertal musical y haced caso a Monago. Dejad ese jingle tan rancio y poned algo que de verdad os represente. Algo como esto. Salido. 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 Gracias por ver el video.